¡Vaya con la tripita! ¡Vaya con la tripita! A veces piensas que soy vagabundo Una oración rezando estoy, escúcheme En mi canción viviendo estoy, escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo ¡Way! 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 Y tus padres dicen que no valgo nada A veces piensas que soy vagabundo Una oración rezando estoy, escúcheme En mi canción viviendo estoy, escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo A los sonideros de México ¡Way! 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 ¡Way!